Vamos a empujar y a reventar esta cabeza y a pasarnos la... A reventar esta cabeza, a reventar esta partida Y a posar... A posar... ¿Qué me pasa hoy que no sé hablar, Dios mío? Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy Lo sentía en el aire, ¿vale? En plan... En plan elfo Sabía que queríais el típico campeón autista Y he dicho, voy a meterme En una top lane con Yasuo, pero no Porque me la han baneado, así que lo siento Toda la gente que me estáis spameando Juga Yasuo, por favor, callaros ya ¿Vale? Porque me voy a poner ya a serio Y esperar y ser paciente Porque me la han baneado otra vez cuando iba a jugarlo Así que hoy traigo a Jorick Que es el exponente ahora mismo de dar puto asco ¿Vale? Es uno de los mejores top laners Actualmente y es el puto amo del autismo ¿Qué quiere decir esto? Que yo me olvido de que esto es League of Legends Y juego a empujar una línea Y bueno, llego a un nexo y lo mato solo Y así termina la partida, ¿vale? Así que nada, os voy a explicar un poquito Por qué está tan roto a día de hoy, ¿vale? Está entre los 5 mejores win ratios en la top lane ¿Vale? De hecho es de los pocos tanques Off tanks que brillan Porque casi todos los campeones con win ratios altos Que están en ese top 5 son Gemmerdinger, Panteón Y cosas random, ¿vale? En plan asesinas Así que es de los pocos tanques Que están ahí dando Que hablar De hecho se come a estos campeones que acabamos de citar Y vamos a explicar un poquito Por qué está tan fuerte a día de hoy Y por qué es tan bueno, ¿vale? Para empezar, la gárrate inmortal Esta puta habilidad que cada 4 segundos en combate Cuando metes una hostia Pegas Es que es una pasada esta habilidad ¿Vale? Porque pegas la hostia Y te curas Un 2% de tu vida máxima Haces 4% de la vida del enemigo Extra Y aparte cada vez que la usas Y metes esta toñina Te da 5 de vida permanente Es decir, cada vez que la usas Te crece en 5 la vida, ¿vale? La vida Te crece aquí El que te crece La vida, tranquilos Nos crece la vida No nos crece otra cosa Aunque bueno Hay partidas que a mí me han crecido Diversas cosas Tal cual estaban saliendo Porque yo estaba flipando Eso era como En fin No vamos a dar detalles Que luego la cosa se pone muy tensa aquí De segunda Vamos a pillar Demoler Un poco por lo mismo, ¿vale? Es un campeón Que todos los ítems Que pillas Traen vida Extra, ¿vale? Aparte de la habilidad Que hemos comentado antes Que cada vez que pegas Con esta runa Generas vida permanente ¿Vale? Por lo tanto Cuando metes una hostia A la torre Cuanta más vida tienes Más daño haces Con esta pasiva, ¿vale? Evidentemente tiene un cooldown De 45 segundos Pero bueno Básicamente El combo que haces Con esta pasiva Acumulando vida Y con todos los ítems Acumulando vida Es que Cuando tú tienes una trinidad Con estera Con el daño del brillo Potenciado Y metes una hostia A la torre Mitaquetas 1500 O algo así Una auténtica barbaridad Y lo vais a ver en la partida Y vais a flipar, ¿eh? En plan Meter una hostia de 1500 Al minuto 17 de la partida Que dices ¿Cómo es posible meter eso A una puta torre? ¿Me estás vacilando? Pues sí Este campeón lo puede hacer No entiendo por qué Porque pega más que un puto Nasus Es una gilipollez tremenda Pero lo vais a ver De terceras, ¿vale? Esta sí que la voy a comentar Porque esto es un poco Cambiando, ¿vale? Normalmente pillo esta de aquí Que hace que A los 10 minutos Te da 8 de armadura 8 de resistencia mágica Y aparte Hace que tu armadura Se nutra De un 5% Extra De bonos, ¿vale? Lo cual viene muy bien Y por lo general Es la mejor de las tres ¿Qué pasa? Que si tienes el típico enfrentamiento Súper agresivo Súper agresivo arriba De daño mágico O físico Pues la cambias por una de esas ¿Vale? Básicamente Normalmente Pillaría esta siempre Pero en esta partida Nos ha tocado contra un Rengar Con Ignite Que es precisamente Muy agresivo Y AD Por lo tanto Pillamos 5 de armadura Y haces que las curaciones Y tal Te vengan mejor ¿Vale? Si el tío fuese un Kennen O una Lissandra Algo así Que te vaya a atormentar Mucho en early Pues haces lo mismo Pero con la parte De resistencia física ¿Vale? Ya os digo Que por lo general Esta es la mejor Contra tanques Pero luego Si tenéis este tipo De enfrentamientos Pues considerarlo ¿Vale? Y por último Las fuerzas renovadas Que hacen que cada vez Que te peguen Y te quiten vida Recuperas un poquito Luego ¿Vale? A lo largo del tiempo Es decir ¿Conocéis la E de Tankensch? Pues esto hace un poquito Lo mismo Evidentemente No es tan vasto ¿Vale? Pero joder Estamos hablando De que sacas vida Con esta puta Build de runas De todos lados Es increíble Es demasiado tanque Y luego tú ves En la partida Que dices Hostia Es que solo tengo 200 de armaduras ¿Por qué estoy aguantando tanto? Pues por todas estas curaciones Que se te va de la cabeza Es en plan Es que vienen curaciones De todos lados Pero eh Que no ha acabado Con las curaciones Nos vamos a la precisión Que ya de por sí Nos da 130 de vida No está mal Empezar con eso extra ¿Vale? Es una puta ida de olla Pillamos el triunfo Que cada vez que matamos O pillamos una asistencia Nos devuelve el 15% De la vida que nos falte Lo cual es muy bueno también Porque es Vamos a tanquear más todavía Y por último Tenemos la leyenda De tenacidad Que con los stacks Al matar y demás asistencias Vas obteniendo tenacidad Hasta un máximo de Bueno al principio Te da 5% Más un 1,5 Por cada carga Hasta un máximo de 10 ¿Vale? Entonces ya acabas teniendo 20 de tenacidad Lo cual es una auténtica pasada Para que nos vamos a engañar Así que nada Estas son las runas De Yorick Sinceramente Yorick el nuevo Nasus Pero peor Porque encima tiene La ultimate Que es un pet Que tira las torres contigo Más rápido todavía Y es una ida de olla Y creo que es un abuso Y está muy fuerte A día de hoy Así que nada Os lo recomiendo Pero muchísimo ¿Vale? Y a ver si no me banean más A Yasuo Y os lo puedo traer Caramba Muy buenas chicos ¿Cómo estáis? Estamos aquí En otra partida Buenas Hoy venimos con Yorick El amo del autismo Ya sabéis como va Eh What red When Ok compañero Pero una cosa te voy a decir De Yorick nada Soy señor Yorick Así que Háblame con propiedad Vamos a Vamos a enseñarle modales A esta gente Porque no saben Con quién están jugando ¿Vale? Eh Venimos con Yorick ¿Vale? Es un campeón Ya sabéis que siempre es el típico Un bully de líneas Asqueroso Que no pare de pushear Y es el horror Pero últimamente Desde que empezó la nueva temporada ¿Vale? Lo estoy viendo muchísimo Que lo spamea la gente como locos Y bueno Siempre que me tocan el equipo enemigo Tenemos que ir 3 o 4 a matarlo Y es una exageración lo que pega Sinceramente He estado mirando las runas He estado mirando todas las mierdas Eh Las defensas que tiene y demás Y es que no entiendo Por qué está tan fuerte O sea Es en plan Parece que Vamos a dejar esto aquí Parece que esté bugueado ¿Sabes? De lo que pega Porque tú lo ves a lo mejor Con Yo que sé No llegas a 200 de resistencia Y estás tanqueando Como un Si tuvieras 400 Y no entiendo por qué ¿Vale? Tenemos un Rengar arriba Vamos a ir con la calma ¿Vale? Porque encima va con el Ignite El gamberro Ya sabéis que estos matchups Son jodidos Porque como se te pongan Te me tranquilizas compañero Evidentemente Nos ponemos en el lado De aquí Para que no nos salte ¿Vale? Estos son los típicos matchups Que como le des una kill Despídete de ganar la línea ¿Vale? Porque empiezan a hacer snowball Y son muy asquerosos Es como Talon Panteón Y toda esta mierda ¿Vale? Así que vamos a ir con la calma Y nuestro objetivo es Como veis ahí hemos pillado Cuidado No podemos pelearle Porque tiene Ignite ¿Vale? Y me la va a liar Bueno Me ha forzado el flash Está bien Tengo las dos pociones Por consumir todavía No hay problema Voy a aguantar un poquito aquí ¿Vale? Hay que tener cuidado Con el jungla igualmente Que es Shaco Me entra por detrás aquí Ahora mismo no tiene el nivel Para divearme ¿Vale? Así que mientras me curo y tal Voy con la calma Pero bueno No tiene el Ignite Que era mi objetivo Vamos a intentar bitearle ahora ¿Vale? Estoy a punto de subir de nivel Vale Ya tengo la piscina La piscina Los muros Llámanlo ¡Ah! Te has encerrado a ti mismo Compañero Está muerto Déjamela Bueno Se la lleva Lee Sin No está mal Realmente es mejor Que se la lleve él ¿Vale? Porque yo Sin kills Ya voy a dominar Mi objetivo en esta línea Era no morir Con el primer Ignite ¿Vale? Se lo he forzado No me ha matado Y ha muerto ¿Vale? Entonces yo ahora mismo Me faltan 300 pavos Para tener la Stabinilla Que será cuando va ¿Qué? Y ya esta línea Está automáticamente ganada ¿Vale? En el momento que te enfrentas A un matchup De este estilo En plan una Riven Un Talon Un Panteón Tal Te compran la Stabinilla Y el primer ítem De defensa física Y hasta luego ¿Vale? O sea no tienen absolutamente Nada que hacer contra ti Y bueno Lo que pasa con Yorick Un poco es que Ya sabéis que es un campeón De pusheo De siempre ¿Vale? Horrible Como pushea Y en el uno para uno Es muy duro de pelearle Pero es que con las nuevas runas Tienes la mejora De tirar las torres antes ¿Vale? Con el golpe ese Que pega con el máximo de vida Que es una barbaridad Y parece esto Un puto Nasus No voy en broma ¿Vale? Parece esto un puto Nasus Tirando torres Es como un Nasus ¿Vale? Pero que no tienes que Farmear con la Q Ay no había sacado Los minions ¿Qué coño? Bueno le voy a estrellar La oleada de minions ¿Vale? Tenemos 1000 O sea me da para una Stabinilla Y me sobran 100 200 Realmente Segundo que me coloque aquí Ay Realmente no me da para Mucho más ¿Vale? Me voy a quedar un poquito más Porque Es eso Me sobran 200 pavos Con 200 pavos No me compro nada Quiero comprarme al menos Un rubí O algo así Para tener un poquito más de vida ¿Vale? Así que vamos a aguantar Todo lo que podamos Ya os digo No tengo flash Y tienen un Shaco ¿Vale? Así que Tengo que estar muy atento De todos modos Tengo Tengo la El muro ¿Vale? Para intentar escaparme Y tal Evidentemente Voy a esperar A que push ¿Vale? Porque si yo ahora me adelanto Soy una free kill O sea me tiene que venir A gankear 100% Y no No le voy a regalar El gank tampoco ¿Vale? Me va a saltar encima Ahora sí Pero bueno Realmente como veis Ya no me hace tanto daño ¿Vale? O sea tengo el mismo nivel Le voy aguantando un poquito Y bueno Nos vamos a hacer Dos cositas ¿Vale? Dos cosas buenas Nos vamos a hacer la trinidad Y luego nos vamos a hacer El sterak ¿Vale? Que ya sabéis que al final De temporada pasada Lo buffaron Y la verdad que el combo De trinidad y sterak Es la hostia Porque te sube el daño Del brillo ¿Vale? Por lo tanto Cuando metes la Q Por ejemplo La Q de Yorick Aplica efectos de impacto Por lo tanto Cada vez que metes una Q Cargas el brillo Y metes el daño de la Q Y el del brillo ¿Vale? Encima con el sterak Pues el brillo se aumenta Y metes una hostia Guapísima Entonces pegas un montón Con un solo ítem de daño Aunque bueno El sterak Es entre comillas Un ítem de daño ¿No? Venga campeón Ya te puedes ir Voy a farmear esto ¿Vale? Que pena que no lo Si lo hubiese enganchado Con la piscina Iba a matarlo Pero bueno Sin la piscina No tengo flash ¿Vale? Se me va a escapar 100% Vale 1400 Creo que es buen momento Creo que es buen momento Para vackear 800 de aquí Me sobran 600 Tengo para un cristal De rubí Y ya está A ver Vamos a empezar por aquí ¿Vale? Para más que nada Por lo que os he dicho El objetivo contra este tipo de líneas Es aguantar el early ¿Vale? A partir de nivel 6 O bueno Más que nada Cuando termine el siguiente ítem Este tío no me va a matar En el 1 para 1 Pero nunca O sea Está totalmente fuera Y si tienes este tipo de campeones arriba Y no te matan Podría decir que ganas media partida ¿Vale? O sea Porque luego los destruyes Se ha ido compañero No creo que esté aquí Pero bueno Yo te he hecho un vistazo Por si acaso no me creías Con la calma Y es eso Simplemente farmeando Es que es una pasada Porque te haces eso Lo que os he dicho ¿Vale? Trinidad Estera Que ya de por si son ítems Que te dan bastante vida ¿Vale? Aunque no sean ítems tanque Te dan 400 de vida cada uno Más o menos La trinidad un poco menos Pero bueno Que te pones con bastante vida extra Y bueno Luego te haces un ítem de cada De resistencias Y es que es eso Solo llevas un ítem de resistencia De cada resistencia Y pareces aquí el puto malpite tanqueando De verdad Vais a flipar Y es lo que me choca Porque no lo entiendo No lo entiendo en absoluto Vale Están invadiendo ahí Para el blue enemigo Se ha ido el de en medio Así que voy a bajar Por si acaso Hacen un 2 para 2 Para estar yo aquí ¿Vale? Vale Ya está Perfecto Y Fizz ha ido a línea Esto es lo bueno Si el equipo enemigo no se mueve Y nosotros sí Los vamos a estompear Es lo que os digo siempre ¿Vale? En este meta de pretemporada El que gana el early Si sabe llevar la ventaja Gana la partida automáticamente Creo que el 1 para 1 Le puedo ganar ya De hecho Pero bueno Vamos a ir farmeando Tranquilamente Tampoco me corre prisa No tengo por qué Arriesgarme Me saltará Ha ido por los minions Ya lo veis Ya lo veis que me respeta Directamente se ha ido A farmear al tío Y se ha ido para atrás Y como no me respete Vamos a ver Esfabilado Es que mirad el daño Que le hago No es tontería ¡Ay! ¡Comédoslo! El daño que le hace Esa mierda No está mal Se va a tener que ir a base Y va a tener que gastar Ah no No tiene teleport Bueno pues perfecto Va a perder muchísimo Y si se queda Lo viveamos A ver si viene el y sin No veo a Shaco Hace rato que no lo veo Por cierto No estoy mirando mucho el mapa Pero bueno Vamos a aprovechar No tiene Lo que os he dicho No tiene teleport ¿Vale? Tenía el ignite Así que se ha ido Vamos a tirar esto Para que quite No tengo mana Pero es nivel 5 ¿Sabes? O sea no me vas a hacer nada Espabilado Menudo gank Te acabas de marcar Compañero Vámonos 1100 Ok No sé si pillarme El brillo Para hacerme el daño No me voy a coger El bateriófago Para aguantar más Pillamos esto Así tengo un poquito Más de movilidad Si tengo que perseguirlo Y ya una vez Que tenga la trinidad Intentaré hacer Todos los unos Para uno Para que pueda ¿Vale? Pero bueno Minuto 8 Rengar no tiene kills ¿Vale? Está totalmente fuera De la partida Ya os lo digo A no ser que ahora Se ponga a cazar Con la R ¿Vale? Que eso es una cosa importante Rengar a partir de nivel 6 Empieza a romear Y eso Y tenemos una lux En medio Puede que pille Alguna kill Pero bueno Le sacamos 10 de farm No está mal Buah chaval No sé dónde está este Le he hecho el SS Pero vamos Que ya Supongo que habrá bajado Para medio No tengo telepol Para seguirle Si lo veo ¿Vale? Voy a aprovechar Para tirar Y ya está Así es como tenéis Que jugar con este campeón ¿Vale? Al autismo puro Pushear Y olvidar del resto Hemos hecho la señal Si ellos quieren Míralo Yo he hecho la señal Tiempo de sobra Para que el tío No sobre Uy Uy casi Para que el tío No sobreextende ahora ¿Vale? Esta es la putada Tú haces las cosas bien Y luego un tío Pues se overextende A porque quiere Porque le he avisado Y demás Y le da una kill Tú a un rengar Le empiezas a dar kill Si al final ese rengar Se hace la partida solo ¿No? Y más teniendo en cuenta Que tenemos una lux en medio Que es un caramelito Para un rengar Pero bueno Mirad esto Evidentemente Ahora no tengo mucha vida ¿Vale? Por lo tanto La pasiva esa No pega mucho Pero ojito Que ya Minuto 10 Y estoy a punto De tirarle a la torre Y en cuanto vuelva Con el ultimate Esta torre es mía Ya os lo digo Tiene doble buffo Cuidado ahora Tiene doble buffo Y ha pillado una kill De todos modos Creo que lo ganaría En un 1 para 1 Pero bueno Es un doble buffo Vamos a respetarlo Sobre todo Por si viene saco Y ya está Es que Es que de verdad O sea Vamos a ver Espabilado Está usted Está usted muertísimo Mirad lo que aguanta Es que no entiendo Por qué aguanto tanto A tomar por culo Vas a venir a mí Con el doble buffo Dámelo que está muy rico Y lo quiero para mí Habéis visto O sea Tengo mil pavos Todavía sin comprar ¿Vale? Es decir Iba mucho más por delante Lo que pasa Que ha estado más reñido Pues por eso Aparte el tío tenía Un doble buffo Quiero decir Hola Tenía todas las ventajas ¿Vale? Yo no había comprado Tal Y aún así me lo he cargado ¿Vale? Y es que la sensación Que me da Yori Vaya guantazo ¿Veis? Ya empieza a pegar esto Evidentemente La Q la puedes aplicar A las torres ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que puedes meter con la Q El daño de la Q Y el daño del brillo De la trinidad Incrementado con el estera ¿Vale? O sea Ya de por sí Te quiere morir Ah, esto es la copia Vámonos A tomar por culo ¿Te crees que me la vas a liar Compañero? ¿Dónde habéis aprendido A jugar? En fin Voy a vaquear Dos mil pavetes Uh, me quedan Doscientos de oro Pues me voy a esperar ¿Vale? Voy a intentar sacar Un poco de orito Y ya me vaqueo Mira, dragón de llamas De puta madre Me vaqueo Cuando tenga Para la trinidad ¿Vale? Que con la trinidad Ya es cuando soy el puto Y eso, ¿vale? A las torres Les sacas una barbaridad de daño Porque puedes meter la Q Aparte la Q No tiene mucho cooldown ¿Vale? Y la Q aplica el brillo Entonces metes unas hostias De quinientos Que flipas ¿Qué pasa? Que aparte de eso La puedes sinergizar Con la hostia de la pasiva ¿Vale? Y metes unas hostias De mil Y cosas muy curiosas ¿Vale? Porque tened en cuenta Que todos los ítems Que te haces con Yorick Te dan vida ¿Vale? La trinidad te da vida Esterac te da vida Randuin Todos los ítems Rostro espiritual Que te hagas de defensa Te dan vida Entonces Esa pasiva Cuanta más vida tienes Más pega En el late game Te cargan la torre De dos fusas Si os lo digo Pareces Nasus Fuera coña Tienes suerte ahora De que no tengo Los zombies abiertos Pero bueno Porque si no hay El tío palmaba Es que cuando Yorick Te mete con la E Y hay zombies Hasta luego Hasta luego Ya puedes correr por tu vida Bueno ya casi Me lo farmeo de una Q Es que Parece que tenga 400 cargas Con Nasus Con esta Q Me voy a poner aquí atrás ¿Vale? Porque lo estaba viendo Que me iba a tirar la E Solo para cancelarme El baqueo Y quiero Mi trinidad Y la quiero ya ¿Vale? Es que voy a volver de golpe Con la trinidad Chaval Va a flipar Nos haremos el ángel guardián Ay el ángel guardián Perdón El Avisamos El El ZZRod Pues no lo sé ¿Vale? Porque como ya de por si Tenemos pusheo de sobra Según como vea la partida ¿Vale? El autismo máximo Con este personaje Evidentemente Es hacer que además El ZZRod Y ya es Es el horror Vamos a echar una mano A Lee Sin ¡Uep! La hostia ¿Dónde están? Vale Venga, Fabilao ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te vayas para allá Vale, perfecto Vamos a ver El Lee Sin es que también Tiene dos de frente O sea, se va a 100 de vida Y sabe que Rengar Estaba por ahí ¿Sabes? Y se va a por él Es verdad Vamos a pelear, amigo Tú verás, eh Tú verás Mirad esto Saltadle, compañeros Hostia, otro más Esto ya es demasiado, eh ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! A ver Me acabo de pelear contra Shaco Con las dos copias Me acabo de pelear contra Rengar Me acabo de pelear contra Fidh Creo que queda claro Que el personaje está un poco Desbalanceado O sea Y no voy fedeado, ¿vale? O sea, acabo de conseguir las kills Ahora Llevaba una kill El personaje está roto Y no entiendo por qué O sea, de verdad He estado en partidas Donde yo tenía una Irelia 4-0 De repente ha llegado al mid-game Y el Jorick Que no estaba haciendo nada De repente es inmatable Y no entiendo por qué Se cura un montón Aguanta un montón Y bueno, con las runas que llevamos Evidentemente Cada vez que haces un assist O una kill Te recuperas el 15% De la vida perdida Que es mucho, ¿vale? Es una puta pasada ¿Qué queréis con diga? Y no lo entiendo ¿Por qué es eso? Aguantas demasiado Y pegas un cojón y medio Y es que encima Con la ultimate Tienes un split push Demasiado vasto Evidentemente Con la cara del inmortal Es que tienes unos straight De la hostia, ¿vale? Porque haces mucho daño Y encima te curas, ¿vale? Encima haces daño porcentual Y demás Es buenísimo Ah, qué pena Lo van a matar ¡Uf! Se salvó por nada, ¿eh? La putada es esto Que mi equipo está perdiendo en medio Le están dando una palicilla Y tengo que hacer el... Tengo que venir aquí a cubrir un poco Porque si no la partida se va a la mierda Pero bueno Lo suyo sería Corre Que yo estuviera spliteando todavía arriba Pero bueno Está yendo el easing Dale, 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 amiga Sin miedo Vale, perfecto Cúrate ahí Cúrate Se podría curar Y vamos Porque Fizz no tiene vida Se ha ido Y tiramos la torre de medio Pero bueno No pasa nada ¿Lo matas? Dime que lo matas Esperate que haya aquí un ward Y bueno El campeón ya de por sí Es fácil de jugar, ¿vale? Os lo digo más que nada Porque me apetecía traer un vídeo Del típico campeón Que está ahora mismo Totalmente desbalanceado Y que además es El típico campeón Que no tienes que saber jugar Estratégicamente ni nada Simplemente haces el autista En tu línea Vas empujando, empujando Y es que es eso No es que sea bueno En un uno para uno Es que es bueno En un tres para uno O en un dos para uno Es una locura Y no entiendo Por qué está tan fuerte, tío De verdad Ya sabéis What? ¿Qué le ha pasado ¿Qué le ha pasado a este hombre? El Rengar es un genio, compañeros El tío está en la puta mierda Pobre hombre Vale, vamos a tirar esta torre Que tengo nivel 6 Mirad lo rápido que he tirado ahora Y con la pasiva y tal Aunque bueno Vamos a sacar la ultimate Lo primero Todavía no tengo la pasiva recargada Vale, una pena Pero fijaos O sea, es que da igual Es que da igual Minuto 16 Y ya me estoy cargando La torre de tier 2 Como si, ¿sabes? Qué asco, tío De verdad Hay campeones Eso es lo malo del LOL ¿Vale? O sea, a mí si todos estuvieran rotos Me encantaría Porque si lo haces bien Te recompensan Pero es que en este juego Quieras que no, tío Hay campeones todavía Que están desbalanceados Y este es uno de los casos ¿Vale? Y aunque lo hagan mal Luego Es que parece que llevase 15 kills ¿Sabes? Ahora mismo Con lo que pego y lo que aguanto Parece que Fues hiper fedeado Y no es así No es así para nada Venga, va Bueno, ya tengo un poquito Más de vida Ahora de buen daño A ver con la Q Ya he hecho 950 de daño A una torre A minuto 17 ¿Hola? Qué asurdo, tío Mil de daño Bueno, 950 ¿Vale? El nuevo Nasus, ¿no? Y además con muchísimo Mejor split push A ver Voy a acercarme a la DC Venid conmigo Lo bueno de Vale, viene Shaco por Lee A ver si puedo Vaya galleta Le he metido con la Q, tío Es que veis Solo tengo una trinidad Y pega un montón, tío Pega demasiado Me voy a ir por una razón ¿Podemos tirar ahí en medio? Sí Pero quiero que se alargue Estamos a minuto 17 Estamos estompeando De una forma muy vasta Y quiero que se alargue Ya está Estoy harto de que se rendan Y demás A ver Podríamos haber tirado El inhibidor Evidentemente conmigo ahí ¿Vale? Tengo poco mana A lo mejor no Pero la teamfight a lo mejor Salía mucho mejor Eso seguro Pero es que es eso Quiero que se alargue Punto final ¿Vale? No tiene más Me voy a hacer el blue Voy a intentar pillarme Los buffos para mí Porque voy muy por delante Ahora mismo Nivel 12, ¿sabes? A minuto 18 Oye Sí, sí Ahora voy compañero No tienes que darme Ordenes A ver Vamos a pillar esto Esto mola ¿Vale? Porque hace que Evidentemente La pasiva O sea El brillo Pega con el Con el daño base Y tal De Del campeón ¿Vale? Entonces Esto lo aumenta Pues de puta madre Mira eso Es que ya me lo farmeo De un básico De puta madre Sí señor Pues nada Aquí ¿Qué tal está Carmi? Pues nada Con el Jorick Haciendo un poco de flip plus En modo autista Voy a puchear En plan hardcore Y ya está ¿Vale? Que es como hay que jugar Este campeón Y quien venga Ahora es cuando vais a ver La pelea Como venga Si viene uno No va a pasar nada Me lo voy a follar Si vienen dos también Si vienen tres Ya me pondrán en problemillas Pero como vengan dos Va a ser la fiesta Pues mi mejor Oye Vale Están todos pegándose en medio Así que yo voy a seguir a lo mío Voy a tirar la torre 100% O sea Tengo Tengo la ultimate Y tengo la Q Con la pasiva De tirar torres Ahora veréis la hostia Que voy a meter a la torre Me lo paso bien Solo de pensarlo Venga Venga Con la calma Vamos Pero Pero vamos a ver En fin 1200 Pensad Que evidentemente Cuanto más Lleguen late Más voy a pegar Porque voy a tener más vida Cuanta más vida Más voy a incrementar Esa pasiva ¿Vale? Ven por aquí amigo Que te salvo Vale Te has ido por arriba Podría haberme saltado Con la W a mí Y se salvaba 100% Porque ponía La piscina Y ya está No lo voy a seguir En 1 para 1 Lo destrozo Que por cierto Os acordáis Lleva ya 7 kills Rengar Os acordáis Cuando os he dicho Ese Rengar Ya no voy a hacer nada A no ser que tu equipo Lo fede Pues eso El tema de siempre Contra los asesinos Son súper fáciles De contrarrestar Pero la gente A día de hoy A pesar de que he hecho 7000 vídeos Hablando de cómo hacerlo Sigue fedeando Contra ellos Y no me lo explico Porque es probablemente La clase más fácil De contrarrestar De todo el juego Y además Con muchísima diferencia Pero bueno Es lo que hay ¿No? El tío ni se lo piensa El tío se ha ido Directamente Sabes lo que hay Yo flipé Porque evidentemente Yo no sabía Que este campeón Estaba tan fuerte Y vi a una Irelia En mi equipo Fedeada Que de repente El Jory Que no había hecho nada Se la reventaba Y yo de jungla Y me mataba a mí también Y fue un poco ¿Qué ha pasado? Estábamos todos flipando Y mira que Irelia Pegado un huevo y medio ¿Vale? Pero fue increíble Tío Y lo he estado viendo A partir de ahí En un montón Y he dicho Esto lo tengo que probar Yo lo he probado Y efectivamente Iba a grabar hoy Yasuo por cierto ¿Vale? Y me lo han baneado El señor Rengar Me ha baneado a Yasuo No sé por qué Y yo me he cabreado Y he dicho Ahora que grabo Y digo Ya está Me voy a poner en modo autista Porque me he cabreado Y voy a enseñarles A estos tíos Que no se banean Campeones de mierda Se banean campeones Que están desbalanceados Yasuo es una puta mierda Y no me digan que no Porque Yasuo ahora mismo No es que esté muy bien Precisamente Y si es que sí Es que no tiene ni idea Bueno ya está Ya mi equipo empuja Ya sin problema Pues nada Vamos a sacar Dos inhibidores aquí Probablemente Un par de torres La putada de Yorick No tiene movilidad Pero bueno Con el murito y tal Pues algo puedes hacer Mira voy a pasar De perseguirlos Porque es un Fizz Lo ha empezado a saltar Es imposible que lo pille Vamos a pillar los inhibidores Y ya está Que es a lo que hemos venido A enseñaros el juego autista Cómo funciona Y ya está O sea mirad El push que hemos hecho antes Ha sido ridículo macho Muy bien Fer Buena predicción compañero 700 algo con la Q Vale A las estructuras ya Sin la pasiva De tirar torres Evidentemente Bueno pues ya está A ver Se ponen ahí de frontlane Pues si se la quería jugar A pillar la kill Pues ya está A veces sale bien A veces sale mal Ven conmigo niña Que lo reviento Pero por qué se va Tío Pelea conmigo Que si se te tira encima Lo encierro en la piscina No sé por qué digo piscina Todo el rato En los muros Tío Es que además Es súper bueno Porque si entra Rengar A por ella Yo tiro los muros Y ya no puede salir Y lo mato Ella se tira al Zonias Y ya está Que supongo que se habrá Comprado en Zonias ¿No? Contra un puto Rengar No creo que sea tan tonta Amiguito Esta es un poco En la mierda Bueno le apoyan Es lo que veis ¡Lol! Media vida Espérate que me estoy pegando Contra cuatro Y también Todavía te mato A ti también Y a ti también ¡Ay! Que pena Me acabo de pegar Contra cuatro ¿Vale? Si no llega a ser Porque está ahí Morgana Con la Q Y el charco debajo ¿Vale? Que me quita mucha vida Me cargo al Rengar También Y lo estáis viendo ¿No? O sea Llevo un solo ítem Con defensa Quiero decir No llevo ni 200 De defensa física Y he aguantado un montón No voy fedeado Porque bueno Ahora he pillado kills Iba con cuatro kills Rengar tiene siete ¿No entendéis? Esto es lo que es Estar balanceado Desbalanceado Perdón Estos son los campeones Que tienes que girarte en medio Porque no hay puta manera De contrarrestarlos O sea Simplemente Superioridad numérica Y ya está Evidentemente Un AD carry super fedeado Con buen pill Se lo come No tiene movilidad Yorick ¿Vale? Pero ya me entendéis Lo que quiero decir O sea Está ahora mismo Rotísimo el cabrón He llegado demasiado Tú nunca llegas tarde Compañero Pero te estabas pegando Contra cuatro Y tu equipo No sé qué pollas Estaba haciendo Entonces Más no puedes hacer Han muerto tres Suficiente Ha estado bien Aunque me he llevado yo Solo una kill ¿No? La otra se las ha llevado a Lux Voy a ir Quiero matar a ese gatito Gaticos y monetes Ven a mí Ven a mí Que tengo Es que no entiendo a la gente O sea Sabes que Rengar Tiene saltos Ahí Rengar Lo ha hecho muy bien Por cierto El flash al Al seto Creo que ha hecho Y le ha saltado después Lo ha hecho muy bien Pero es que Lo único que tenía que hacer Dissing Ni patada ni mierda Ponte al lado mío Te planto en la piscina Y hasta luego Lo encierro ahí Y lo mato Pero no Te pones al lado de los setos Para que el tío pueda saltar Bla 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 Pues a la mierda A ver Lux Me da mucha rabia Que estoy tan fuerte Y la gente no viene conmigo Es como ¿Queréis dejar de tener miedo? O sea Si es que habéis visto El Shaco Que le he metido una Y le he bajado media vida Pues a Rengar Lo mismo también No me ha durado nada No O sea Antes de que salgas Del Zonial Lux Ya lo he matado Tranquila No pases pena Vale Cuidado con este hombre Por aquí Fizi va fedeado Pero ya veis Que se ha quedado en nada Vale Hay que tener cuidado Con el flanqueo No nos vaya a matar A la de carry Vamos a ir avisando A mi Ahí estamos Con las dotes defensivas Aquí dentro Por favor Venga Venga Si no va a saltar Si no va a saltar Mientras estén al lado mía El tío no se va a atrever A saltar Mirad eh No se ve por los escudos Pero le he quitado media vida Con esa Q ¿La habéis visto? ¿No? Mira ya no da Ni tiempo Perfecto Pues ya está Eh Dudad mucho Que nos puedan defender esto ¿Vale? Pero acabáis de ver Que le he metido una Q Y a Rengard le he quitado media vida Y solo le saco un nivel de ventaja Él tiene más kills que yo Va más fedeado que yo ¿Vale? Estas son las cosas Que quiero que entendáis Esto es lo que está desbalanceado Como su puta madre En fin Eh Dudo que vayan a querer pelear más ¿No? Ha sido la típica partida Que lo único que he hecho Es empujar ¿Vale? Sí Y pegarme como un retrasado Contra varios tíos Que venían a por mí Y matadme Y seguir empujando Y no tiene más Y ahora mismo Este es ese tipo de campeón Es un campeón Que está totalmente desbalanceado Ya os lo digo Cuidado con estos campeones desbalanceados Que no tienen movilidad Porque evidentemente A medida que subas el Te va a tocar el típico de carry Que es buenísimo No le voy a dar like a ninguno Obviamente Porque no habéis hecho ni el huevo Jejeje Y por cierto No he visto lo de las cajas estas De proyecto y demás No pasa nada Eh Eh Cuidado con eso Porque te pueden quitar muy fácil Pero vamos hasta Nivel diamante 5 Diamante 4 Esto funciona perfectamente Modo autista Ya os lo digo Es que es la típica temporada En la que estáis en Rankeds Que decís Hostia Es que mis equipos No me siguen Eh No podemos avanzar Porque si lo hago muy bien Pero no me siguen y tal Pues hala Desconecta Píllate un puto Yorick Y da igual que no te sigan Pásate la partida tú solo Empuja la línea Compañero Pum 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 Si ves que tal Ahora que ítem tocaba Vale Nos faltan dos ítems Rostro espiritual Para resistencia mágica Y aparte te curas mucho más Y de última Te haces un ZZRot Para terminar de dar asco Vale Y ya está Y a empujar Y a empujar Y ala Y a empujar Y a pasárselo bien Con el autismo Así que nada Una forma más sencilla de ganar Sobre todo en niveles más bajos Espero que os haya gustado la partida Nos vemos en el siguiente episodio Como siempre Un saludo Os quiero muchísimo Chao Chao Chao